Hola, buenos días. Mi nombre es Fran y soy emprendedor. Hoy tenía que estar aquí José María Marco Lain, que desgraciadamente tuvo un accidente hace dos meses. Es el coordinador del centro de Netside y está casi casi recuperado. En muy poquito tiempo lo veremos con nosotros y podrá venir a estos eventos. José María me propuso venir hoy aquí y exponeros mi experiencia como emprendedor. Y estando aquí está claro que acepté. Acepté porque yo en mis inicios como emprendedor, cuando empecé, tenía las mismas inquietudes que otros compañeros que conforme iban emprendiendo a mi lado y otros que fui conociendo en mi recorrido como emprendedor, todos teníamos las mismas inquietudes, las mismas dudas, los mismos retos, los mismos problemas. Entonces, ¿yo por qué recurrí al equipo de Netside? Recurrí por las referencias que había obtenido de otros emprendedores y ellos hablaban sobre la confianza que les transmitía todo el equipo, la cercanía, esa capacidad que tenía para abrirnos los ojos, para decirnos lo que no nos gusta escuchar muchas veces, pero que es importante que nos lo digan porque se construye nuestro proyecto. José María me ayudó mucho a desarrollar mis capacidades, a potenciarlas y a detectar mis debilidades para mejorarlas. Más cosas que hizo mucho hincapié en Netside en el desarrollo de mi proyecto fue la sostenibilidad del proyecto. La responsabilidad social empresarial es la calidad de hoy para la excelencia del mañana. Señores, las empresas que no sean responsables socialmente empresariales, el día de mañana tendrán dificultades. Además, Netside, con todo el apoyo que tiene emprendedores, tiene una cartera de distintos emprendedores en la que frecuentemente nos invitan a Networkings, ahí en su centro, y a mí me viene muy bien porque he conseguido muchos referidos a través de ello. Para mí las referencias es algo muy importante porque vosotros, cuando os recomendáis una película o un restaurante, lo hacéis porque realmente os ha gustado, sin esperar nada a cambio. Y os recomendáis a vuestras personas cercanas, a los amigos, a los familiares, porque queréis que ellos también obtengan esa experiencia o ese beneficio, o que disfruten de esa película o de ese restaurante. Para mí las referencias son importantísimas y por eso os recomiendo a Netside, porque me ayudó a consolidar mi negocio, a hacerlo sostenible y responsable socialmente empresarial. Y para finalizar os voy a contar una pequeña anécdota, y es que cuando yo empecé en este mundo del emprendimiento, José María me invitó a una ponencia similar a esta, pero de otro tipo, y el ponente era uno de los emprendedores que él personalmente había tutelado. Entonces yo pensé y dije, José María, realmente cree en el emprendimiento porque cree en nosotros. Así que señores, buenos días y feliz emprendimiento.